... Hay un dato conocido entre los familiares de desaparecidos, poco difundido, pero ante la desesperación de los desaparecidos, algunos recurrieron incluso a videntes para ver si podían comunicarse de alguna manera con sus familiares y así poder encontrarlos. Este es el caso de Daniel Tarnopolski, que tenía apenas 18 años cuando en julio de 1976 quedó absolutamente solo por la desaparición de su familia. Esta es su historia. Vos imaginate que de un día para otro ya había perdido contacto con toda mi familia. Yo tenía 18 años y de un día para otro no había más nadie alrededor. Daniel es el único sobreviviente de la familia Tarnopolski. La historia de la desaparición de su familia nos lleva a preguntarnos cómo reconstruye su vida quien pierde todos sus lazos familiares. De un día para otro, nada. No se sabía nada, no filtraba nada, no había manera de saber qué pasaba con los nuestros, dónde estaban, dónde estaban. Hijo de una familia judía, laica y progresista, sus padres fueron militantes del Partido Comunista desde muy jóvenes. Después en la época staliniana dejaron el Partido Comunista, pero siguieron con una ideología claramente izquierda y eso se transmitió en casa. Sus dos hermanos, Sergio y Betina, militaban en organizaciones vinculadas a montoneros. Betina Lahués y Sergio, que con 21 años y ya casado ingresa al servicio militar obligatorio en la ESMA, lo hacía en la JUP. Todo lo que pasaba allí no le era indiferente, menos al ser dragoneante del conocido Tigre Acosta. Mi hermano terminó poniendo una bomba dentro de la ESMA, eso lo supimos después. Esa bomba fue encontrada y mi hermano fue chupado de la misma ESMA. Chupado, es decir, secuestrado. Secuestrado. El 15 de julio de 1976, de aquí de su casa de la Pría y Peña, fueron secuestrados Hugo y Blanca, los padres de Daniel. Su hermana pequeña, Betina, no se encontraba en el hogar, pero sí fue llevada de la casa de su abuela. Su otro hermano, Sergio, nunca pudo salir de la ESMA. La justicia no me iba a dar respuesta. A partir de allí, comienza otra vida para Daniel. Con sus 18 años y los comienzos de su carrera de musicoterapia, tiene que exiliarse. Primero Uruguay, Chile, Israel y por último Francia. Vuelve con el regreso de la democracia y participa del juicio a las juntas. En el ocaso del gobierno de Alfonsín, vuelve a Francia. A mediados de los 90, inicia el juicio de embargo contra Macera, que lo gana. Un logro judicial que marca un antes y un después para todos los familiares de desaparecidos. Pero mantiene en Europa una obsesión. Saber qué pasó con Betina. Estando en Francia en 1998, Daniel recibe desde el Bolsón, por intermedio de un médium, mensajes relacionados con su familia. Empezó a recibir información este muchacho, donde al final, luego de mucho trabajo, terminó entendiendo que se trataba de cinco personas, cinco almas, que se querían comunicar. Entonces estas cinco almas comunican y le dicen que tienen que comunicar porque hay un alma que estaría viva. Terminan entendiendo que se trataría de mi hermana. Estaría viva. Atraído por el tema de las almas y la vida después de la muerte, Daniel sigue buscando respuestas a todas sus preguntas. Yo fui en Francia, busqué otros médiums en Francia, y encontré una persona que trabaja con las fotos. ¿Cómo se trabaja con las fotos? Vos le das la foto al médium y si la energía, la imagen, está fría, quiere decir que la persona está muerta. Y si la imagen es cálida, transmite calor, quiere decir que la persona está viva. Y yo le mostré una gran foto familiar del casamiento de mi hermano, donde hay un montón de gente, por consiguiente. Entonces él empezó a decir, este está muerto, este está vivo, este está muerto, este está vivo, hasta que pasa por la cara de mi hermana y dice, viva, y sigue. Cuando terminó de hacer el circuito de todos los vivos y muertos de la foto, yo le dije, esta chica que está acá, está viva. Le digo, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Y entonces le explico que fue secuestrada con mis padres y mis hermanos y que pasó por los mismos lugares, y que no es lógico que esté viva. Y me dice, yo no te puedo decir que pasó, pero yo te digo que para mí está viva. Para mí está viva. En la segunda parte de este informe, conversaremos con Daniel de su regreso definitivo a la Argentina y también de Betina. 18 años sin mamá, sin papá, sin hermana, sin hermanos. Vamos a compartir una segunda parte de este informe. Mañana. Ahora hacemos un corte.